hola cucos que tal bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo del canal estoy grabando este vídeo por segunda vez bienvenidos al vídeo que siempre hago no en el cual digo los juegos que me voy a comprar este mes son los juegos que yo me compré el mes estos son los cuatro juegos que debéis tener en switch estos son los cuatro juegos que a mí más me han gustado de switch etc vale y son esos juegos que me voy a comprar no hay hoy he tenido un día de trabajo cargado y es un día malo pero aquí estamos grabando el vídeo por segunda vez nos sentamos con alegría y con entusiasmo para hablar de esos videojuegos de la switch que dicen que agosto para la switch está muerto y es cierto que no tiene grandes títulos a nivel no sea nivel de nintendo a nivel first party pero tiene muy 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 buenos títulos para pasarlo muy bien este agosto no la verdad es que la nintendo switch este agosto viene cargada pero yo sinceramente me he centrado en cuatro títulos que pues yo me voy a comprar yo recomiendo y pienso que son buenos nadie me paga por hacer este vídeo nadie me soborna porque mucha gente que que no es que a cocos le soporta fijaos que vengo de trabajar todo el día mira como tengo la mano del país de currar vale mira como tengo la mano de currar para que digan que eso que me está pagando nintendo a mí no me paga nadie me los pago yo vale bien vamos a arrancar chicos vamos a arrancar antes he querido hacer decir el juego no comentaros lo que me parece del juego y por supuesto poner el trailer apareció unidad fantástica pero me van bloqueado en un montón de países y no lo vais a poder ver así que eliminó el vídeo me he dicho bueno vamos a sentarnos y vamos a ver en fin esto es lo que tiene vamos a ver el primer videojuego que me voy a comprar este mes y que recomiendo te voy a decir que casi todos salen en formato físico hay uno que no lo sé pero todo lo demás salen en formato físico o sea que lo podéis adquirir tanto digital por supuesto más barato y luego lo tenéis en físico vale cosas no el primero es little dragon café y me diréis pero que me estás contando google que es ese título que es otro puto indie de esos que no te gustan de esos que ni te enfermo que eres un enfermo tío eres un enfermo y repartes carnes bien chicos little dragon café es un videojuego espectacular del creador de harvest moon en el cual macho siempre tienen que chillar en el cual básicamente tenemos un dragón al que vamos cuidando y va creciendo pero a la vez tenemos un negocio que es un café en el cual atendemos gente conocemos gente tenemos un mundo por explorar así que me recuerda pues eso a harvest moon hasta duvalley un juego de ese tipo y la verdad es que tiene una pintaza increíble no es porque lo diga yo pero es que es verdad el arte de ese juego me parece una auténtica maravilla chicos o sea yo os lo digo en serio veis el arte del juego que está dibujado o sea os invito a que lo busquéis el juego little dragon café vale y veis el arte que tiene como como está plasmado me recuerda mucho a mí y la verdad es que es un juego espectacular de dos para echarle horas 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 más horas el siguiente juego que tenemos es amaterasu okami el lobo amaterasu madre mía okami hd por fin viene a switch madre mía como estaba la gente yo entre ellos en diciembre creo que esa cola la versión hd para preciosos 4 que hubo one y para pc y yo estaba diciendo madre mía que este juego para la suite lo podría apretar eso es un juego portátil tal recuerdo que hice un directo y no tuve mucha gente seguro que era la buen switch y ahora más gente en fin okami es un videojuego altamente recomendado ya sabéis que yo tengo mucha experiencia con la saga de okami ya que he jugado muy poco pero lo que puedo hablar del juego es una auténtica maravilla de no sé si le he echado 10 horas o por ahí 10 11 horas al gami y puedo decir que el arte es impresionante la música es maravillosa el paisaje la ambientación es fantástica y os lo aconsejo la gente tenía muy por así decirlo bueno ya sabéis que su juego ha salido originalmente ps2 pero la versión de wii era la como por así decirlo el culmen no madre mía la versión de wii va a ser era la polla es la mejor versión de okami y bueno esta versión en switch con el panel táctil con el joy con que es más preciso quizás se pueda convertir la mejor versión de okami quizás es un juego que recomiendo a todos a todo el mundo tanto si lo habéis probado como no eso también en portátil no hay más es como si te sacan lo que hay otra vez en portátil con gráficos de breath of the white y dices me lo llevo sabes o sea pienso exactamente igual bien vamos con el tercer videojuego que yo os recomiendo para switch este mes que es un videojuego por ejemplo a code le gusta mucho que es de hacer de estar que la verdad es que es un juego de acción y plataformeo vale metroidvania combinado con toques me hagan es las con un arte que destaca por sí solo te puede recordar perfectamente un castellvenia porque por su diseño de niveles por el movimiento de personaje por la exposición de los enemigos etc 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 te puede que puede maravillar ese de hacerlos de fans yo lo digo sinceramente es un juego que a mí también me ha llamado la atención que va a estar en físico que te quiere decir que okami en japón va a salir en físico y yo tengo reserva mi copia en físico de cambio vale o cambio a salir en físico en japón para switch y de cells aquí va a salir en físico también así que está más de enhorabuena porque es un auténtico título un auténtico titulazo que vais a poder disfrutar en la nintendo switch además ese juego es carne de la nintendo switch donde voy a cualquier sitio los juegos un juego muy frenético en el cual vas a disfrutar un montón te lo digo tanto el arte la banda sonora no la podía escuchar pero bueno el espectro gráfico el arte el movimiento del personaje el estilo todo hace que vamos el juego sea una auténtica maravilla y es un juego pues que recomendamos sí o sí que recomiendo vamos ya os lo garantizo yo que os recomiendo el juego sí o sí porque es una auténtica obra de arte eso lo que digo juega vale y bueno vamos a por el último juego no y así es que son cuatro juegos que recomiendo en agosto recuerdo que podéis dar like compartir el vídeo suscribiros dar vuestra opinión pero básicamente son los juegos que a mí me llaman la atención y que yo os recomiendo bajo mi experiencia y digo mira estos juegos de todos los juegos de switch estos cuatro pues son los que vamos los que merecen la pena son esos juegos que debéis tener sí o sí vale y bueno vamos a con el último juego deciros que si esta semana está un poco de vacío el canal es normal es normal vengan más cansado de trabajar y tal y dos lo siento recordar que también tenemos un canal de tweets donde hacemos directos etc vale eso no se ha visto la mejor ejercicio y vamos ya con el último juego salt and sanctuary es un juego así un poco no sé cómo decirlo me recuerda también es un poco estilo hack and slash no un poco estilo castelvania pero y bueno tiene tocas de hack and slash tiene el toque de acción plataformeo tocas de metroidvania pero es un juego muy siniestro no es muy oscuro salt and sanctuary es un juego que te llama no que dices esa esencia oscura la verdad es que la cantidad de combos que podemos hacer los enemigos el aspecto gráfico o sea el mundo donde se desarrolla salt and sanctuary me parece una auténtica maravilla y es el cuarto juego que yo os recomiendo para este mes bueno hasta aquí el vídeo ya no deciros que qué bueno chicos que es un placer estar aquí que espero que disfruten los juegos que si uno quiere hacerme alguna pregunta o debatir o cualquier cosa pues ahí está la caja de comentarios en la cual podemos hablar podemos debatir no es que a mis salas actual y tampoco me gusta no no sé qué no no sé cuántos por ejemplo yo este mes tenía claro que me iba a comprar cami luego vi de cels y me gustó pero ya el loco me recomendó little dragon café y lo hizo que está guapísimo luego lo busqué y bueno sea la santuaria y también así que le tenemos que dar un agradecimiento a loco porque ha puesto su granito de arena ha puesto su granito de arena en esta sección que la pregunta también no que está muy metido en qué juego salen que juego no le pregunté oye loco me puedes decir algún jueguecillo que tú creas que tal y me dijo bueno pues me dijo dos o tres los busqué y bueno básicamente el little dragon café es una auténtica obra de arte un juego que os recomiendo a todos y sal santuari también desde el bueno vamos a hablar de descenso del camisa es una verdad pero un agradecimiento al señor loco gaming por ese granito de arena aunque bueno seguramente buscándolos en internet pues también hubiera dado dado con la clave porque yo sí que estoy atento a los lanzamientos pero bueno hay un trabajo prácticamente todo el día fuera de casa y no tengo tanto tiempo como a lo mejor mucha gente para buscar todos los juegos así que muchas veces me pongo a buscarlos en misiones libres o a veces también pues le digo a colegas que están metidos que si saben algún juego o tal ellos me dicen nombres yo los veo si me gustan los recomiendo los sigo los estudios y me gustan los recomiendo y en este caso pues little dragon café y salt santuari es dos juegos que realmente me llamaban mucho la atención me los voy a comprar por supuesto el little dragon café lo tengo reservado porque sale en físico saltan santuari es el juego que no si sale en físico pero nada más deciros que que eso que es una auténtica locura y que está corto pues tenemos juegos de switch no tenemos tantos pero bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo si así no olvidéis dejar puesto like en la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que haga falta adiós recordad que tenemos el canal de twitch donde ya hacemos directos aquí ya no hago directos habrá un vídeo por ejemplo pero en el canal de twitch chat como directos descripción adiós